El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recalcó que no se va a permitir la impunidad, esto tras la agresión de parte de un notario público, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El segundo mandatario se refirió al tema durante el minuto cívico que realizó esta mañana la CTE. En este acto realizado este lunes, estuvieron los agentes agredidos por un funcionario público, imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Aquí el vicepresidente de la República rechazó la impunidad. Aquí todos tenemos que cumplir la ley, no hay cargo, ni apellido, ni posición que a uno le permita saltarse la ley en el Ecuador. Nosotros no lo vamos a permitir, no vamos a permitir el atropello ni el abuso contra la autoridad de un vigilante, de un policía. Aquí no hay espacio para la impunidad, para nadie, por lo menos el gobierno no va a dar espacio para la impunidad. El gobernador del Guayas, por su lado, instó a las instituciones de justicia a hacer su trabajo con transparencia. Sigue la prepotencia, sigue el abuso de autoridad, sigue el querer ser superior a la ley y eso tiene que acabar. Yo estoy convencido de que los fiscales y los jueces del Consejo de la Judicatura van a saber comportarse como siempre lo hacen a la altura. Aseguró que estarán vigilantes sobre este caso para evitar cualquier posible irregularidad. Yo creo que es importante en este caso el apoyo de las redes sociales que se haya viralizado para nosotros poder actuar de la manera oportuna y eficaz como lo hicimos. Vamos a seguir vigilantes. Yilena Perlaza, Teleramo Noticias. Gracias. Gracias.